La GTX 1060 de 6 GB fue lanzado a mitad del 2016 y la RTX 4060 a finales o a mitad del año pasado, 2023. Ya ha pasado prácticamente 7 años y la finalidad de este video es ver cuánta diferencia en potencia bruta y tecnología han pasado después de 7 años. En otras palabras, es claro que en este video no vamos a descubrir cuál tarjeta gráfica es mejor, porque evidentemente la RTX 4060 es mucho mejor. ¿Pero qué tanto ha mejorado la gama 60 después de 7 años? Eso es lo que vamos a ver, entonces que comience este video. Las características de la GTX 1060 de 6 GB es la siguiente. Encontramos 6 GB de VRAM con tecnología DR5. Cuenta con 1280 núcleos CUDA a 16 nanómetros, con una frecuencia base de 1506 MHz o con una turbo de 1708 MHz. Su consumo es de 120W, pues relativamente poco, solicitando una fuente de poder como mínimo de 400W. Ahora, comparemos la RTX 4060. Aquí encontramos 8 GB de VRAM con tecnología GDR6. Este cuenta con 3072 núcleos CUDA a 4 nanómetros, con una frecuencia base de 1830 MHz y una turbo de 2460 MHz. Y su consumo es de 115W, necesitando una fuente de poder como mínimo de 450W. O sea, consume menos, pero necesita una fuente de poder de más capacidad. Sí, claro, hay que tener en cuenta que también los procesadores han mejorado y consumen más electricidad. Por ende, pues un procesador recomendado para esta gráfica consume más que un procesador recomendado para una 1060. Bueno, ya, ya, ya hemos hablado mucho de lo que está escrito en papel. Lo importante es, ¿qué tanta diferencia hay en los videojuegos? Vamos a verlo, ¿qué es lo más importante? De fondo vemos test y pruebas del canal Testing Game, el cual realiza múltiples pruebas de varios juegos. Hay que tener en cuenta, él tiene un Core i9-13900K y 32 GB de RAM de R5 a 6000 MHz. Realmente no puedo mentir, es evidente que la gráfica RTX 4060 supera por mucho a la GTX 1060. Pues claro, depende del juego cuánta diferencia hay. Pero como mínimo duplica la cantidad de FPS, hasta incluso la puede llegar a quintuplicar o pues 5 veces más. Y claro, todo esto en configuraciones máximas. Personalmente considero que ha sido un avance gratificante lo que se ha progresado solamente en 7 años. Realmente se dice rápido, pero 7 años son 7 años. Bueno, en general, con todo lo que tú has visto, ¿tú qué piensas? ¿Consideras que sí ha sido un avance gratificante? ¿O la verdad consideras que el avance ha sido poco en 7 años? Déjamelo en los comentarios. E incluso recuerda, regálame un like y sígueme para más. Y nos estamos viendo en un próximo video.